Todos y todas a los amigos y amigas que nos siguen a través de las redes sociales de la Alcaldía de Cali, le voy a pedir a esta señorita, si es tan amable, que también me conecte desde mi Facebook, que todos se puedan estar hiperconectando con nosotros. Estoy aquí con la autora María Fernanda Penilla, perdónenme, le toqué el chalequito. Ella es nuestra secretaria de Bienestar Social, abogada, profesora, solidaria, lideresa. Está también Roger, está también la arquidiócesis y está también la señora, ¿cómo te llama tu madre? Ana Milena Velalcázar. Con doña Ana Milena Velalcázar, venga le organizo esto aquí que lo tiene todo desbaratado. Ana Milena, lidera uno de nuestros comedores comunitarios. Es una de estas estrategias que adelanta nuestra Alcaldía con la arquidiócesis de Cali para tener a una ciudad sin hambre. Un proyecto que lo hacemos con mucho esfuerzo, pero yo le voy a pedir a la doctora María Fernanda que nos cuente de este proyecto y de sus impactos. Bueno, alcalde, muy buenos días para todos. Efectivamente, este es uno de los 500 comedores que hoy operan la ciudad de Cali, donde estamos en todas las comunas y barrios vulnerables de la ciudad. Aquí la señora y todas las personas voluntarias atienden alrededor de 70 personas. Este es de los pocos comedores que atienden desayuno. Lo normal es que los comedores tienen la ración diaria a la hora del almuerzo. No obstante, por el tipo de comunidad que ella atiende y que tenemos aquí en el retiro, en Junteco, que es este comedor, pues se atiende desayuno. La idea es que con el convenio que tenemos con la arquidiócesis, nosotros aportamos casi el 80% del presupuesto del convenio y la arquidiócesis el resto. ¿Qué hacemos? Pues simplemente le damos el menaje, sobre todo para estos comedores que son los que son permanentes, y todos los insumos para que puedan cocinar. Ellas son voluntarias, la gente que se acerca, aquí son gente que ya se tiene caracterizado, por lo menos identificada en su gran mayoría, ellos vienen, dejan un aporte voluntario que puede ser 500 mil, 1.500 hasta 2.000 pesos. Y con ese aporte voluntario, pues se les da su ración diaria y las señalas tienen como poder sufragar algo a los gastos que este servicio les puede haya ocasionado. Muy bueno. Es una estrategia entonces que tiene varios componentes que yo quiero compartirle a la opinión pública que están acá presentes. El primero de los componentes es un esfuerzo interinstitucional. Participa la arquidiócesis de Cali, la alcaldía de Cali. Segundo componente, tiene amplia participación ciudadana. La ciudadanía, la comunidad organizada, orienta este comedor, coloca su trabajo voluntario, adelanta una caracterización en los entornos. Nosotros entregamos el menaje, que es la estufa, que son las ollas, que es algo de lo que la señora necesita, y a través del arquidiócesis de Cali se organiza toda la provisión de alimentos. Esa provisión de alimentos llega, la señora junto con sus colaboradores. ¿Cómo se llama tu colaboradora? Carmenza de la Alcázar. ¿Y cuál es Carmenza? Venga vieja Carmen. Venga para acá que todo el mundo la va a ver en este... Uy Dios mío, huella cebolla. No, mentira. Estoy molestando, Carmenza. Carmenza, junto con su hermana, lideran este proceso. La familia de la Alcázar en el barrio El Retiro, María Fernández. En el barrio El Retiro. Ellos nos ayudan a proveer alimentos a nuestra comunidad. Permiso, Carmenza. Pónganse allá que me estoy tapando aquí a todos. Entonces, la arquidiócesis de Cali nos entrega a través del banco de alimentos. Compra los alimentos, recibe donaciones de alimentos. Vienen hasta acá y se la entregan a la familia de la Alcázar. La familia de la Alcázar tiene una minuta programada, hace los desayunos y los provee a la comunidad que viene. La comunidad pone lo que puede poner. 500 pesitos, mil pesitos, mil quinientos pesitos. Lo coloca porque son recursos para mostrar el esfuerzo colectivo. Y como estamos en pandemia, la comunidad se lleva los alimentos para su casa y en su casa se los come. Esa es cómo funciona esta estrategia. El diferencial, María Fernanda lo estaba diciendo, este funciona en las mañanas. ¿Y cuántos de estos tenemos en nuestra ciudad? De estos comedores tenemos 500 en este momento en la ciudad. Hay funcionando 500 para un poco más de 49 mil raciones diarias. Es decir, impactamos de manera positiva más de 49 mil personas en la ciudad en este momento. La estrategia Corazón Contento, esta que la hemos adelantado con mucho esfuerzo desde nuestro gobierno, se va a fortalecer. Vamos a incrementar el número de comedores comunitarios. Vamos a incrementar el número de personas de la comunidad participando. Y estamos también intentando que esto sea un proceso pedagógico. Que cuando la persona llegue, la persona reciba un proceso educativo. Que cuando este tema de la pandemia nos lo facilite. Y cuando todos se sienten en la mesa, la señora Belaycázar sea una anfitriona y una pedagoga. Que podamos hablar del compromiso con Cali, de construir ciudadanía, de construir civismo, de construir responsabilidad. No se trata de una estrategia meramente de asistencia alimentaria. Sino es un proyecto de construcción de vínculos en nuestra sociedad. Estamos en eso, ¿verdad? Además, alcalde, hay que contarles que este equipo que conforma esta unión de arquidoses y distrito. Tiene también equipo de trabajo psicosocial, psicológico, nutricionista. Es decir, no solamente traemos los alimentos para que ellos cocinen y entreguen. Sino que hay un trabajo complejo, muy bien completo con la comunidad. De un acompañamiento psicosocial también. Y la señora Belacázar, ¿nos puede contar qué hizo hoy de desayuno? Hoy hicimos un delicioso picadillo de pechuga con arroz, ensaladita y vamos a hacer unos maduritos fritos. ¿Maduro? Esto sí es desayuno. Este es el que debe probar Mauricio Rivas todas las mañanas. Pero no... ¿Por ahí anda? Miren, esto no es carreta. Estamos hablando en serio. Papa, pollo, tiene zanahoria, pero ¿cómo es que se llama esa ramita? ¿Cimarrón? Cimarrón. Tiene cimarrón. Es un desayuno muy bien hecho en esta estrategia. María Fernanda, estábamos hablando que vamos a incrementar estos comedores. ¿Cómo es el proceso? Compártele a la opinión. ¿Qué es lo que estamos tratando? Bueno, primero yo te quiero, así suene como si fuera lambón, pero no, general alcalde. Muchas gracias porque usted ha cumplido lo que a mí me prometió, que es en beneficio de Cali. Y es que vamos a hacer un aumento progresivo y fortalecimiento progresivo de los comedores en Cali. Finalizando este mes esperamos tener 22 comedores adicionales. En el mes de agosto vamos a poner cuando menos 26 más. Y digo cuando menos porque estamos organizando el presupuesto, así puede ser mucho más de 26. Y además, usted hace poco me anunció que además me va a hacer una adición a la Secretaría de Bienestar que nos va a permitir tener más o menos 140 adicionales. Eso quiere decir que terminando el año, Cali puede estar terminando con cerca de 680, 690 comedores cuando menos para tener unas raciones diarias alrededor de 74 mil raciones diarias en Cali. Y además de eso, alcalde, quiero contarle que hemos logrado una alianza con un privado que es Tecnocentro que tiene en Poterigrande una gran cocina industrial y nos la ha facilitado sin costo alguno. Entonces, a final de mes o primera semana de agosto vamos a empezar a producir mil almuerzos sábados, domingos y festivos. El programa solamente funciona de lunes a viernes. Y vamos a hacer un proyecto piloto que arranca, si Dios quiere, primera semana de agosto donde en el sector y la comuna de Poterigrande, no solamente Poterigrande, sino toda la comuna y el sector vamos a entregar mil almuerzos los fines de semana, que eso es algo novedoso y que además creo que es un buen punto de mensaje de alianza público-privada para beneficiar a la comunidad. Qué bueno. Muchos mensajes acá en esta propuesta de ciudad. La mujer cumple un papel fundamental, la mujer lideresa, la mujer que lidera, su barrio, que promociona la propuesta, que es solidaria, que hace su esfuerzo. Este es un proceso muy importante porque la mayor proporción de talento es talento femenino. Además de esto, es balanceada, la señora recibe una minuta. Usted recibe qué es lo que va a proveer en todos los días. Por ejemplo, hoy es luna, ¿cierto? Mañana, ¿qué tocaría? Mañana son en el Texas. ¿En el Texas? Sí, con pechuga a la plancha. ¿Qué día tienes huevos? Los viernes. Los viernes. ¿Y haces frijoles algún día? Claro, los viernes. Los viernes es frijoles con pechitos. Ajá. Ya, qué bien que veo. ¿Y hay café? ¿Dan café? No. No. ¿Ya jugos, leche? Juguitos, agua de panela con limón. Y así, todo lo natural. ¿Tú eres del Pacífico? ¿Llegaste al Pacífico? Es aquí, caleña, pura cepa. Te iba a preguntar si alguna comida del Pacífico se introducía. Si a veces se utilizan comidas como pescado, camarón o algo del Pacífico. No, no lo usamos. No lo usan. Amigos y amigas, imprescindible satisfacer a nuestro pueblo de alimentos, imprescindible una cali sin hambre, imprescindible los esfuerzos interinstitucionales para que esto funcione muy bien. Imprescindible que lo adelantemos de manera organizada, con una tecnología, con el apoyo del Padre Leudo, no está por acá, con el apoyo de todas las dioses. ¿Y tú estás con las dioses? Correcto. Hombre, me gusta mucho saludarlo. ¿Cómo te llamas tú? Gracias. Mi nombre es Harvey Zapata. Yo soy uno de los psicólogos que acompaña el proceso aquí en los comedores comunitarios. Estamos con Milena ya hace cinco años, no solo proveyendo alimento a la comunidad, sino haciendo ese acompañamiento con ella, con la comunidad, satisfaciéndose a las necesidades emocionales que se manifiestan en el territorio. Y aquí vamos todos los días. Con el viejo Roger. ¿Cómo estás, hermano? Lo veo bien. ¿Por qué corazón con ese? Me gusta mucho saludarlo. Hay algo muy importante destacar y es que estamos en un proyecto piloto para generar emprendimientos y unidades productivas desde los comedores. Milena y el comedor Ponceco hacen parte de los 120 comedores que en este semestre van a generar unidad productiva para ampliar las capacidades del mismo comedor. ¿Por qué no me explicas bien eso? ¿Cómo es? Nosotros creemos que hay que generar capacidades adicionales y entonces dentro del proyecto de los comedores comunitarios, estos 120 comedores que han sido caracterizados, que tienen emprendimientos en diferentes etapas de madurez, los vamos a apoyar en el proceso de formalización y de capital semilla para que puedan crecer y generar más recursos para el aprovechamiento dentro del mismo comedor. Muchas cosas, yo no quiero molestarlos a ustedes con tanta información, la importancia de mantener políticas de largo plazo, de mantener políticas que se anclan y se consolidan en el largo plazo, la importancia de tener confianza entre los diferentes actores y la importancia de incorporar a los procesos comunitarios en estos desarrollos. Bien, bien podría uno contratar a una empresa, una empresa que llegue y entregue alimentos, eso no es adecuado, lo mejor es con las comunidades construir este proceso de abastecimiento, tener acompañamiento del psicólogo, consolidar emprendimiento y capitales sociales en el sector y proveer a la propia comunidad que asuma una responsabilidad. Porque se trata entonces, no que ahora el papá, lo digo con mucho respeto, le mando al niño a que me lo alimente la señora, ¿cierto? Vela al casa que ella hace muy buena comida y yo me desentiendo. No, 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 eso no es lo que queremos. Queremos un esfuerzo para quien necesita realmente, no para quien se quiera quitar la responsabilidad de alimentar a sus familiares y a sus hijos. Pero también este es un proceso pedagógico, cada mañana que los niños y las señoras y los señores y los adultos mayores vengan acá, se tiene que ir con un mensaje, se tiene que ir con un cuerpo ciudadano consolidado, con una idea de hacer de esta una mejor ciudad. Y también de investigación, porque tenemos que investigar sobre nuevos alimentos, sobre productos innovadores, qué tal el uso de la chía, qué tal el uso de estos nuevos productos que hoy se están desarrollando. ¿Conoces de alguno, Mauricio, o no? Sí, pues es decir, hoy hemos visto que la medicina natural y los productos naturales son importantes. Hay una estrategia de huertas comunitarias también alrededor de los comedores. Qué bien. Y entonces creo que esa es una perspectiva que hemos ido reforzando. Pero, ¿cómo se llama? De pronto tú sabes, esa semillita que está ahora de moda. Quínoa. La quínoa. Entonces sí que es importante volver a introducir la quínoa y poder, pues, comenzar a movernos. Esto es también promocionar horticultura urbana, permacultura, construir un proceso de economía circular, construir procesos de respeto por el medio ambiente, respetos de fraternidad, de solidaridad, de acompañamiento. Eso sí que es claro. Estamos pensando, no voy a decir que ya lo resolvimos, de qué manera les podemos acompañar a los que hacen comedores comunitarios con los servicios públicos. Porque la verdad son caros y se disparan. Entonces a la señora le toca pagar más energía, más gas, más agua y nosotros de cachete. Entonces estamos pensando cómo hacer para que haya un acompañamiento. Y también que sea la oportunidad todos aquellos que siempre dicen que nos quieren ayudar, gracias. Pero en esto puede ser un buen proceso. Siempre es bueno llenar de amor a este comedor comunitario. ¿Cómo se llama tu comedor comunitario? Fonseco. Fonseco. ¿Así se llama? Fonseco. ¿Comedor comunitario Fonseco? Fonseco. Fonseco. ¿Qué significa Fonseco? Fundación Sembrando para Cosechar. Fundación Sembrando para Cosechar. También puede recibir de ustedes una pocha. Nos pueden ayudar con elementos para consolidar el comedor. También nos puede ayudar el señor campesino. Y puede traer unas gallinitas, dígalo. Puede traer un marranito, dígalo. ¿Qué puede ser? O una res. ¿Usted qué dice? Quinoa. Quinoa. Eso puede traer. Quinoa, chía. Dime otro nombre de otras. No, esas son las más populares. O no sabes más. No, aquí son las más populares. Pero también pueden ayudarnos con eso. No, pero hay otra gramínea. Gramínea no. Otro cereal que se está usando mucho. Bueno, no recuerdo. Bueno, entonces acá con esto vamos cerrando. María Fernanda, la felicito. Gracias. Gracias a usted por este esfuerzo. La felicito, mujer. Lo felicito, joven. Felicito a la arquidiócesis. A estos jóvenes de bienestar. Gracias a usted, jovencita. No hable tanto. Usted me ha permitido hablar, alcalde. Venga para acá, que todo el mundo la quiere ver. Tenemos un millón de seguidores. Muchas gracias, alcalde. Mi nombre es Ana Aguilar. Yo soy la líder de mi compañera Ana Milena. A mí me corresponde la zona de la Comuna 15 y 16. Yo soy la que visitó los comedores. Estoy pendiente de qué necesita. De todo. Entonces, esa es la labor en la arquidiócesis. ¿Cuántos tenemos aquí en esta comuna? Yo manejo 40 comedores. 40. Muy bien, muy bien. Sí, señor. Y fíjense que durante el paro debieron haber tenido mucho trámite. Sí, señor. Hubo algunas falencias, pero ahí logramos con algunos comedores que tienen donaciones salir adelante para que los beneficiarios no se quedaran sin alimentos, porque siempre la gente llega a preguntar y pues salimos adelante en medio del proceso. No, es que yo creo que si uno viene aquí todos los días por la mañana y se encuentra la sazón de esta señorita, sigue viniendo todo el mes. ¿Tú no crees? Sí, señor. ¿Tú no crees? Ah, por supuesto. Y además aquí, que nota que hay amor. Obvio. Y corazón contento. Así es. Bueno, bueno, gracias pues a todos por habernos seguido, por haber estado conectado con nosotros. Son ustedes muy amables. Los invito a que reflexionemos sobre esto. La política de seguridad alimentaria de comedores comunitarios en el programa Corazón Contento, programa que ampliaremos sistemáticamente. Vamos a terminar este año por lo menos con 75 mil raciones entregadas todos los días para nuestra comunidad que necesita ser alimentada. Bueno, muy bien. Bueno, muy bien. Bueno, muy bien.